La juventud matalpina celebró a lo grande el 79 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, quien fue el máximo impulsador de la revolución, excelente estudiante, honesto y con sueños de vivir en una Nicaragua bendita y siempre libre. Quedera ver una patria libre, soberana, independiente, fuera de todos los vicios y vamos hacia la tierra prometida como es lo soñado. Yo creo que el legado de nuestro comandante Carlos Fonseca es el estudio, la producción y la defensa de la patria. Los estudiantes tienen educación totalmente gratuita y hablamos de eso gracias a ese legado que nos ha dejado nuestro comandante Daniel, nuestro comandante Carlos. Y es así que las diferentes estructuras de la juventud sandinista de los municipios de Matagalpa participaron en un comité ampliado donde con mucha alegría asumieron compromisos para continuar trabajando por este proceso y seguir siempre el legado del comandante en cada acción realizada por la juventud. Como joven, estudiando, fortaleciéndonos académicamente cada día, preparándonos, ayudando a nuestro prójimo. Con la certeza de que vamos hacia el futuro, que Carlos soñaba de Nicaragua, un Nicaragua libre, con educación, con salud, con progreso. Que nosotros sigamos ese legado de él, ese camino que nos enseñó a luchar, seguimos luchando, él dio la vida y nosotros tenemos que dar nuestra vida. Más compromiso, más restitución de derechos y seguir con ese legado, esos ideales que nos han enseñado a nosotros la juventud. Los jóvenes deportistas también dijeron presente en esta conmemoración con actividades deportivas en el Complejo Ernesto Cabrera a través del Movimiento Alexis Arguello. Justa para no jugar y lo mejor que es bien importante y que es totalmente gratis, gracias a la restitución de derechos. Haciendo deporte a través del Movimiento Deportivo Alexis Arguello. Es un orgullo para nosotros estar aquí apoyando a estos jóvenes, a como pueden ver en el torneo, a la participación de varios equipos. De igual manera, en el transcurso del día, los estudiantes de primaria y secundaria de los distintos centros realizaron visitas a la Casa Cuna del Comandante Carlos. Él es un luchador que luchó por nuestra patria. ¿Y de qué colegio venís? De la escuela 15 de septiembre. Tu legado está más vivo que nunca, en los corazones de toda la juventud. Siguiendo tus enseñanzas, luchan para seguir adelante con dedicación y compromiso. Matagalpa y Nicaragua entera te gritan presente. Con imágenes de Gérald Padilla les informó Emi Morales de la Red de Comunicadores de Matagalpa.